Desde los mínimos de hace una semana el IBEX 35 ha subido un 10,28% y ahora mismo cotiza en importantes zonas de resistencia, es lo que destaca José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía. El selectivo español ha cerrado la jornada del jueves con una subida del 0,82% hasta los 10.333,7 puntos. Superada, o perdón, mejor dicho, cerrado el hueco bajista de los 10.274 puntos, se enfrenta ahora a una importante zona de control que estaría en los 10.500 puntos, pues es el nivel que coincide con un ajuste del 61,8% de Fibonacci. Por su parte, el resto de bolsas europeas han finalizado la sesión con subidas de en torno al 1,3% de media y este analista destaca lo siguiente, a falta de los cierres semanales los principales futuros, el Eurostox y el DAX, cotizan en estos momentos claramente por encima de las líneas claviculares de las formaciones bajistas de las que hablábamos durante las últimas semanas. Esto, dice este experto, no quiere decir que haya finalizado las correcciones pero sí quita hierro a la presión bajista experimentada por la renta variable del viejo continente en las últimas jornadas. De momento es todo, nosotros estaremos aquí el viernes para contarles qué pasa en los mercados.